¡Suscríbete al canal! Gente con ilusión, gente con proactividad para las empresas, que es precisamente lo que nos han dicho todas las empresas y todos los empresarios que han pasado. Y eso queríamos que fuera una manera de ser de bien pronta y ferencial en nuestro gasto. ¡Suscríbete al canal! Estudié el máster de Administración y Administración de Empresa porque hace unos años creé en mi propia empresa y la verdad es que me ha ayudado muchísimo los conocimientos que he aprendido para ponerlo en la vida real. Soy un amante de la empresa, me encantan los negocios y quería formarme en esta materia para poder emprender y poder ser un empresario de calidad. Y bueno, lo que me llevo es un conocimiento amplio de lo que es cada departamento en una empresa, recursos humanos, financiero, producción, es decir, todas las áreas que componen una empresa. Y para conocer de primera mano el mundo empresarial, tanto con clases teóricas como con clases prácticas, que además me han permitido tener unas prácticas en la empresa de Tempe a día de hoy. Y bueno, la satisfacción es bastante alta porque el objetivo que tenía cuando comencé pues lo he conseguido.